Pekín mantiene su estado de alerta y continúa realizando pruebas de coronavirus a su población, tras sumar cientos de positivos a raíz del nuevo brote detectado la semana pasada en el mercado mayorista de la capital. Tal y como avanzó ayer el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, la ciudad solo registró 25 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Desde que comenzó el brote, Pekín acumula 183 positivos, de los cuales 12 están críticos y 11 en estado grave. Mientras, continúan las pruebas de coronavirus para empleados de restaurantes, universidades y mercados, así como las restricciones para salir de la ciudad. Y quien quiera marcharse, debe certificar primero un buen estado de salud y presentar una prueba negativa de coronavirus realizada en los siete días previos a la partida. Por otra parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino informó este viernes que el país dispone ahora de cinco vacunas que ya han entrado en la fase de ensayos clínicos, paso previo para obtener la aprobación de uso público.